Bienvenidos a una nueva edición de nuestra Agenda Cultural del Valle. Tenemos un montón de propuestas para que disfrutes al máximo y no te pierdas de nada. Música, teatro, conciertos, ferias y muchas actividades más. También puedes entrar en nuestro portal www.canal12web.com y enterarte de todo. Ahora sí, esta es nuestra Agenda Cultural. Estamos preparando juntas un show tributo a Miranda, que es una banda de pop glam argentina que amamos. Ya lo hicimos una vez el año pasado, acompañadas de Matías Barri, Ignacio Ayerbe, Licha Rambo y Juan Mason, que es nuestra hermosa banda. Y esta vez lo vamos a hacer en La Frontera, que queda en 9 de julio 254. Y el día de la cita es el sábado 17 de febrero, la noche del sábado. A partir de la 1 de la mañana ya están abiertas las puertas. A disfrutar y a bailar y a puro Miranda. Sí, a ser libre, a reírse, cantar, bailar, saltar, todo. Van a haber muchos premios además. Hay sorteos, hay sorteos tremendo de un montón de lugares que nos están ayudando. locales y personas de todo corazón que agradecemos mucho. Y nada, o sea, aprovechen porque son zarpados premios. Hola, soy Claudio Gala, director de la obra Sábado de Vino y Gloria y te invito este sábado 17 de febrero a las 21 horas al Teatro del Muelle de la Ciudad de Puerto Madryn. Una hermosa comedia del dramaturgo Alberto Drago. No te la pierdas. Es un recorrido por artistas nacionales, desde Sandro hasta Cerati, Espineta, pasamos por un montón de lugares a través de la danza y de la música en vivo. Bueno, muchos artistas locales, como decíamos, en este caso copando el escenario en un lugar que es muy lindo también. Así que, invitados, ¿a qué hora va a ser? ¿Cuándo? Va a ser este sábado 17 de febrero a las 22.30 horas puntual en El Tablado, que queda en la esquina de Taiki y Verbena, Barrio Solana. Y somos un elenco de 10 bailarines madrinenses, todo arte local, coreografías también de Agos Mikás, que tiene una participación en flamenco, de Lucía Verón y de Jonathan Aguirre, que además de ser coreógrafo, está en la dirección general. Así que todo producto madrinense para venir a disfrutar el sábado 17, 22.30 horas en El Tablado. Sí, básicamente la idea de los lugares comunes es recorrer o empezar a recorrer los espacios en este y en todos los momentos, claro, con esta cuestión del apoyo a los espacios y a los proyectos que se autogestionan. Si bien nosotros venimos recorriendo lo que son salas, teatros u otros espacios donde cobramos entradas, nos parece que es importante también, como te decía, en este y en todos los momentos, salir a apoyar estos lugares, estos espacios que, bueno, obviamente viven y se sustentan familias con esto y me parece que es importante, dada la situación, si bien no vamos a provocar demasiado, pero sí me parece que como sociedad, como grupos, todos como actividades tenemos que salir a mostrar, apoyar y acompañarnos.